La restitución de derechos de parte del gobierno sandinista hacia los estudiantes del Tecnológico Nacional del Departamento de Huaco se continúa efectuando en donde los jóvenes técnicos recibieron un total de 80 becas salvas, siendo las primeras del año 2015. El comandante Daniel, la compañera Rosario, esta beca para los estudiantes de educación técnica, los cuales han estado pues durante todo este año iniciando el proceso de estudio y aprendizaje, en los cuales además de garantizarles la educación de calidad gratuita con todos los materiales necesarios, además de eso se les está garantizando un apoyo económico para que ellos puedan transportarse. La selección se hizo de acuerdo a la... Agradecido gracias a nuestro presidente que un otro presidente pues no se miraba a él, pero ahora sí se está viendo, lo sentimos muy agradecidos y le agradecemos al comandante Daniel Ortega por esta beca que los da. Así es una alegría, algo muy bueno de parte del gobierno. Es el único gobierno, es la primera vez en la experiencia que pasé, después el bono para mí es de mucha importancia para salir adelante. Como joven, de una manera mía excelente, porque es una gran oportunidad de que muchos jóvenes no tuvieron y así digamos avanzar hacia un desarrollo para tener un trabajo propio. La entrega se hizo efectiva por Caruna RL, en conmemoración al comandante Tomás Borges Martínez y el general de Hombres Libres Augusto C. Sandino, desde el departamento de Huaco. Con información de Rolando Gutiérrez, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.